Cuatro de los siete directores de Escuela de la Universitat Politècnica de València, ganadores de las elecciones del pasado 24 de noviembre, han tomado ya posesión de su cargo. El primero ha sido el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Alberto González, ex-catedrático del Departamento de Comunicaciones e investigador del Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia, el ITEAM. Único candidato a dirigir su escuela, comienza ahora su segunda legislatura. La dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos ha pasado a manos de Eugenio Pellicer, quien con un 55,58% de los votos ganó las elecciones frente a Pedro Antonio Calderón. Pellicer es profesor e investigador del Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil. Por su parte, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Javier Medina, emprende su segunda legislatura. Medina es profesor e investigador del Departamento de Construcciones Arquitectóricas. Y tras 30 años al frente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Enrique Ballester ha revalidado su cargo como director. Ballester, catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática e investigador del Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada, consiguió el 56,56% de los votos frente al 43,43% obtenido por su rival en las urnas, Vicente Mata Almela. Quedan pendientes de celebrarse las tomas de posesión de los directores de la Escuela de Arquitectura y las Escuelas Politécnicas de Gandía y Alcoy, así como las de los directores de departamentos e institutos universitarios de investigación. Gracias.